Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Esta noche iniciamos debatiendo acerca del futuro de Bogotá, ahora que parecería inminente la salida del alcalde Gustavo Petro al tumbarle al Consejo de la Judicatura las más de 300 hoteles en contra de su institución, una decisión que al parecer provocó el nacimiento de un pacto. Tras dos días adicionales de discusiones, el Consejo Superior de la Judicatura mantuvo la destitución contra el alcalde Gustavo Petro en Bogotá y en simultánea la unidad nacional con el presidente candidato Juan Manuel Santos a la cabeza lanzó una alianza llamada Pacto por Bogotá para sacar a la ciudad de la crisis. ¿Cuál será el futuro de Bogotá y cuál es ese pacto? Hoy debate en 360 y también esta noche tendremos en 360 al expresidente de la República y candidato al Senado, Álvaro Uribe Vélez, la cabeza del Centro Democrático que espera barrer en las urnas este domingo las elecciones al Congreso. El expresidente Álvaro Uribe hablará de la campaña, de su movimiento, de las críticas que recibe, del por qué desde el partido de la U dicen que son ellos el verdadero Centro Democrático. Hablaremos de Venezuela y de mucho más. Hoy, Álvaro Uribe en 360 y no se muevan, que ya el segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida a 360 al exalcalde Jaime Castro, al concejal Antonio Sanguino y a Guillermo Rodríguez. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted por la invitación. ¿Cómo ve lo del Pacto de Bogotá? Yo celebro que la campaña política tenga contenido, que haya propuestas, que haya ofrecimientos. Aquí se viene diciendo con razón que es una campaña muy gris, tanto que hay quienes atribuyen el crecimiento del voto en blanco a ese hecho, que no hay candidatos válidos, que no hay en el escenario propuestas que atraigan o que deban ser confrontadas. Ahora bien, este llamado Pacto por Bogotá, pues va a dar lugar a muchos comentarios, sin duda alguna. Pero eso es lo propio de las campañas políticas. Pero prometer, prometer, mejor dicho, hasta malecón en el río Bogotá, ¿eso se puede hacer? Bueno, eso hace parte de la naturaleza de todas las campañas políticas. Ahora, habrá quienes digan, bueno, pero porque el gobierno después de cuatro años, después de cuatro años de no haber hecho nada por Bogotá, ahora sí está ofreciendo. Y habrá quienes digan, no, es que el alcalde Petro no quiso dialogar con el gobierno nacional, se atravesó como entidad pública, como distrito. En fin, pero eso le da contenido a la campaña. Antes de que empecemos el debate, pues veamos en qué consiste el Pacto por Bogotá, veamos declaraciones del presidente candidato Juan Manuel Santos. Mi compromiso es con la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos y con sus instituciones. Y mi compromiso es con la construcción de la Bogotá con la que todos soñamos. Desde el primer día, el primer día de mi gobierno, he estado y hemos estado, todo el gobierno, dispuestos a apoyar con decisión y con recursos la contratación y la ejecución del proyecto Metro de Bogotá. Y hoy quiero ante ustedes ratificar esa decisión. ¡Bogotá necesita Metro! Ayudaremos a crear un sistema de cables aéreos, incluyendo muy especialmente los metrocables de Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Concejal Sanguino, metro, metro cable, autopistas, longitudinales, renovar el CAN, el centro administrativo, mejor dicho, esto va a ser apoteósico. ¿Cómo ve usted ese pacto? No, pues si el presidente Santos no ha sido capaz de reubicar Gramalote. Imagínese usted, primero, segundo, uno hace un pacto con alguien, porque un pacto entre el presidente Santos y el doctor Margallera es un pacto de yo con yo. Y tercero, pues pareciera que no fuera candidato a la presidencia de la República, sino la alcaldía de Bogotá. ¿Eso estaría liquidándola? A no ser, no, está acabando la descentralización, porque se está metiendo en competencias que no son precisamente las competencias del presidente de la República. Entiendo que también ofrecieron la seguridad, la mejora de la seguridad. Yo no sé si será la mejora de la seguridad del puerto de Buenaventura. Esperemos que no. Esperemos que no sea la seguridad de Buenaventura. Y yo le quiero decir lo siguiente, me parece que el menos indicado para hacer una oferta sobre las mejoras de las condiciones de vida de Bogotá, en su calidad de presidente de la República, es precisamente el presidente Juan Manuel Santos. Que lo haga además después de cuatro años de gobierno. Al final, él mismo dice... Porque creo que va a tener un contradictor que sí conoce a Bogotá, que es el doctor Enrique Peñalos. Vamos a empezar, y también le doy la bienvenida a Aurelio, gracias por aceptar la invitación. Hazán, muy buenas noches a usted, a Guillermo, a Jaime y a Antonio y a los televidentes. Muchas gracias por su invitación. Guillermo, ¿cómo ve usted lo que está pasando? Porque claramente, no solamente es una propuesta, es la primera propuesta que lanza ya como candidato presidente, y se va de pleno en Bogotá, pero no olvidemos lo que está pasando en Bogotá. El alcalde Gustavo Petro está en este momento con una decisión también adversa de la Judicatura. ¿Cómo ve usted ese escenario? Bueno, Hazán, primero que todo, las declaraciones del candidato presidente con su fórmula vicepresidencial denotan unos altos matices de angustia en pro de conseguir un apoyo popular. Si nos retrotraemos a la elección del actual alcalde de Bogotá, que ha sido un completo desastre, podremos encontrar que quien ayudó o coadyuvó a ese desastre administrativo fue el mismo presidente de la República, que lanzó cuatro candidatos dejando el camino abierto para que el señor Petro se eligiera. ¿Para qué no era Peñalosa? Desde luego, desde luego, porque generaba el riesgo que el doctor Peñalosa fuera alcalde y eso atentaba a los intereses del actual presidente. Pienso que es muy polémico y es contradictorio que salga a decir eso. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el concejal Sanguino en el sentido de que esto eliminaría esas propuestas, la descentralización. Si lo que quiere evolucionar el Estado colombiano es día a día a descentralizar más, acabar ese centralismo, pues esas declaraciones denotan que él quiere sacar eso. Pero no nos sorprende, Hassan, él lo que hizo con las regalías fue eso. Algunos le están criticando a Aurelio, le están diciendo que es oportunista el momento de campaña, Miguel Gómez Martínez, Francisco Pacho Santos, están diciendo que esto no tiene nada que ver con la realidad, que este no es el momento para lanzar esas propuestas que se pudieron lanzar hace mucho tiempo. ¿Usted comparte esas apreciaciones? Claro que Francisco Santos prometió el metro en Villanueva, Guajira, una vez, no recuerdo. Bueno, imagínese usted, ¿cuántos alcaldes han prometido el metro en Bogotá? ¿Alcaldes y presidentes? Y presidentes, imagínese. Bueno, pero a ver, yo quisiera enfocar la intervención del presidente de eso de otra manera. Primero, lo del metro, hay una ley de metros, o sea, lo que tiene que cumplir la ley. Hay una ley de metros, Jaime lo sabe, lo sabemos aquí todos. Sí, el COMPES, que dice, el Estado tendrá que poner hasta el 70%. Es más, el Consejo de Bogotá ya aprobó el cupo de endeudamiento para el distrito, o sea, que lo que tiene que ir a hacer es poner su contraparte por ley. Y hubo gente de la U que votó en contra del cupo de endeudamiento. Bueno, digamos que lo del metro es sabido, pero a mí lo que me llama la atención es que decirle a los bogotanos que poniendo una semitroncal en la boinía Boyacá y haciendo el negocio del doctor Sarmiento Angulo del CAN, con eso va a resolver los problemas de Bogotá. No nos olvidemos que el negocio del CAN es un negocio del doctor Sarmiento Angulo, y hay algo que seguramente, no sé si se sabrá, seguramente que lo saben, porque son personas centradas en los temas de Bogotá. Es bueno que se sepa esto. La Corte Constitucional admitió una demanda contra la empresa urbana Virgilio Barco Vargas. Ya está en el periodo de aportar pruebas y de aportar intervenciones, porque esa empresa se creó con, aparentemente, en un decreto que superaba las competencias que el Congreso le dio para la creación. O sea que incluso, aún en medio de su juego, para poder hacer el CAN tendrá que volver, si pierde el fallo en la Corte Constitucional, volver a constituir la empresa y, bueno, volver a hacer otro partido. Es que van a limpiar hasta el río Bogotá, porque imagínense que se lo van a dejar. Sí, pero a mí lo que me llama la atención es que le digan a los bogotanos que se va a resolver su problema con el proyecto CAN, que además acaba con un pedazo de la Universidad Nacional, que tiene un pleito enorme. Entonces, además están montando un cuento sobre las cosas de las necesidades que los bogotanos tienen. En Bogotá sigue habiendo un problema enorme de pobreza, sigue habiendo un problema enorme de desigualdad. Cuando yo miraba la encuesta de Bogotá, cómo vamos, veía las tareas pendientes tan grandes que tiene Bogotá en materia social. Hoy, por ejemplo, más del 10% de los hogares de Bogotá registran que al menos uno de sus miembros no tiene tres comidas al día. ¿Se va a resolver eso con el proyecto CAN del doctor Semento Angulo? Ahí están las preguntas que dicen ustedes. Bueno, no, yo anuncié hace un instante que esto animaba el debate, le daba contenido. Vea usted las reacciones del concejal sanguíno de Aurelio Suárez. Aurelio Suárez, por ejemplo, está criticando el proyecto Sarmiento Angulo, el CAN. Sí, pero ojo, Gustavo Tetro aprobó. Ah, no, claro. Sí, claro. El alcalde. Ah, no, claro. El favor es que le permitía. El alcalde, claro, eso sí es sabido, ¿no? Ah, sí, yo aprobado. Eso es sabido. De manera que el debate va a ser interminable. Claro, claro. Yo debo decir... Pero es que el doctor habla igualmente de progresistas, él sigue siendo del polo. Eso es del polo, claro. Ahí no hay ganas perdidas. En esa pelea de la izquierda, no hay ganas perdidas. Pero el doctor sanguíno es de los verdes, pero no de los verdes progresistas, sino de los otros verdes. También vale la pena la aclaración. Así es, así es. A lugar a la aclaración. Yo como alcalde, tuve que entenderme con dos presidentes de la República. Uno de ellos, Bogotá. Y debo decir que la nación no colaboraba con el gobierno distrital. Usted le tocó con dos. El presidente Santos le ha tocado con tres. Samuel Moreno. Y le va a tocar con un cuarto. Y luego apenas tres años y medio de gobierno. ¿Quién sabe cuánto le vaya a tocar en los próximos cuatro años? Pero si es reelegido. Hazán, yo creo... Perdón, acá. Continúa. No. Ahora veo que los presidentes, tal vez por lo que hay reelección inmediata de por medio, se ocupan mucho Bogotá. Y hace parte de su campaña. Es que Bogotá es el 20% del cuerpo electoral del país. Entonces, es explicable que Santos empiece su campeonato. Una pequeña nota. En las encuestas y los sondeos de opinión, en la relación Gobierno Nacional-Bogotá, muestran que el ambiente que lleva la ciudadanía en Bogotá repercute en la percepción de los ciudadanos frente al presidente de la República. Pero, a ver, las elecciones, la primera vuelta presidencial es en mayo. Estamos en marzo. Y lanzar el plan por Bogotá en marzo, cuando faltan dos meses para las elecciones... Es absurdo. No, pero es que estamos votando el domingo. Santos dijo que no iba a hacer una serie de confesiones con la guerrilla. Yo, la verdad, no le creo absolutamente nada a ese pacto con Bogotá. Nadie le cree nada. Yo le quiero preguntar a usted y a los compañeros del panel, ¿qué hizo en Bogotá y por Bogotá el presidente Santos en este cuatro años? Absolutamente nada. ¿Qué hizo? Nadie va a elegir a Petro. ¿Qué hizo? Segundo, le quiero anticipar lo siguiente. Es que es muy sospechoso y con esto no quiero pecar de paranoico. Pero ayer su acto fue en Antioquia. Y en Antioquia fue un acto de coquetería al gobernador Fajardo. Al gobernador verde. Y lo invitó entonces a que le ayudara a construir la Colombia más educada. Recuerde usted que le rogan de Sergio Fajardo de Antioquia a la más educada. Y yo ya sé el acto en Bogotá. ¿Estás en campaña? Está en campaña, pero estoy en campaña. Pero yo creo que es muy probable que sea una estrategia deliberada hacia lo que puede ser una opción presidencial de los verdes. Seguro que ir a la primera pausa y volvemos a la mesa de debate. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Los tres años y medio de gobierno que llevamos, pues nos ha tocado bailar con tres administraciones. Con la de Samuel Moreno, la que reemplazó a Samuel Moreno, y ahora con la de Gustavo Petro. Y todo parece indicar que nos va a tocar cambiar de pareja nuevamente. Eso es muy triste para Bogotá. Lo que se está haciendo no es lo más adecuado. Y hay un grupo de personas, tres antiguos gerentes de Transmilenio que conocen bien la operación de Transmilenio. Están Garzandoval, Astrid Martínez y Angélica Castro, que están dispuestas a ayudar a que la nación pueda ayudar a la ciudad si la ciudad se deja ayudar para corregir estos problemas de Transmilenio que ustedes han visto las dificultades que han surgido precisamente por no tener unas políticas claras de largo plazo y unos objetivos definidos. Estamos 360, Aurelio, decía el presidente algo que hay tres expertos que decían en el tema de Transmilenio, pues hay que ir a las estaciones y a uno se da cuenta que el tema no funciona. Pero además nos recuerda Andrés Corredor, nos están escribiendo varias de las personas que nos están viendo nuestros televidentes en todo el país y en la señal de los países donde ven cabrenoticias. Estamos en vivo, 8 y 17 nos recuerda, el presidente es candidato de jueves a domingo, entonces ahorita es que está en campaña. Sí, pero sí, hoy es miércoles, ¿no? Bueno, hoy es miércoles, hoy es arranco, arranco, arranco. Pero bueno, pero yo quiero decir dos o tres cosas. A mí me parece en primer lugar un atropello que muestra que ya tiene secretarios de movilidad listos para el reemplazo del alcalde. No, gerentes de Transmilenio. No, o secretarios de movilidad y gerentes de Transmilenio, esto es un atropello. No, el alcalde es un compósito. Aquí lo que se ve es que el alcalde está afuera. Dime, ¿cuál es el que ayudó a hacer el enteatuto orgánico de Bogotá? Este ya tiene los tres guerreros de Transmilenio nombrados, ya los tiene encarpetados. Entonces esto es una de estas... ¿No deberían esperar ni siquiera medidas cautelares? Parece que no, y parece que estuviera ya todo resuelto. Me parece un acto de una arbitrariedad enorme. Pero se ha olvidado aquí un episodio, entre lo que hemos dicho, que no ha hecho nada, aquí hubo un episodio incluso, que fue una salida en falso del gobierno nacional, que fue el famoso episodio del periodo en el que se nombró una consejera especial para Bogotá. No la nombra el señor presidente de la República y se olvida, que casi le cuesta, digamos, el prestigio político de por vida allí una parodia. Tuvo que salir corriendo para el Senado a volver a tomar aire, porque esa fue realmente una salida en falso, porque apareció como una consejera, incluso yo lo dije por encima de la voluntad de la misma Gina, no sé, pero apareció como casi una piedra en el zapato frente a la administración. A mí no me gustó esa condejería, yo dije que eso no era bueno, que eso... ¿Le han querido meter la mano a la administración de Bogotá desde hace rato? Hace rato, claro, así es. Bogotá ha tenido en los últimos años, perdón, Bogotá no, Colombia ha tenido tres presidentes en los últimos años, bogotanos. Tres bogotanos. Andrés Pastrana, Ernesto Samper, y ahora Juan Manuel Santos. Y tuvo un vicepresidente, Pancho Santos. Y tuvo un vicepresidente ocho años, Pancho Santos. Por primera vez, los temas gordos, para usar una palabra española, los temas grandes de la ciudad, empiezan a ser parte de la campaña presidencial, y eso yo lo celebro. Va a llover toda clase de comentarios, pero es de la naturaleza misma de cualquier campaña política. Pero mire, yo rescato lo que dice el concejal Sanguino, no han podido con gramalote, y esto que están prometiendo en Bogotá, es un campones. Realmente, yo no hay que le hubiera tocado hacer Brasil, y ya fue con los brasileños. Realmente eso es real, eso es real. Es que además le digo una cosa, si algún problema tiene Bogotá, en estas circunstancias es, primero, una inestabilidad institucional, y segundo, un déficit de gerencia. Frente a la inestabilidad institucional, el gobierno, digamos así, un espectador, el gobierno nacional, y frente al déficit de gerencia, el menos indicado para hablar de gerencia pública, yo creo que es un... Pero, perdóneme, Antonio, a propósito de Brasilia, es que lo que hay en el fondo, en la cabeza de Santos, es Brasilia, porque es que el plan CAN, es para sacar los ministerios de ahí, y llevarlo al plan ministerios, que es hacer una especie de Brasilia, alrededor de la Casa de Nariño, por eso le digo, es que el globo es más grande de lo que estamos pensando, porque el proyecto CAN, tiene una contraprestación, que es sacar los ministerios, y sacar un poco de gente, artesanos, pequeños industriales de prendas militares, todo eso que hay allí, psicógrafos, que están allí, comerciantes de San Victorino, para montar la Brasilita, que quiere montar Santos, otro negocio del doctor Sarmiento Angulo, porque además a la gente la están sacando, incluso sin proyecto, o sea, de verdad, esto es peor, que todos los... El nivel de improvisación, de este gobierno, es muy grande, pero yo quiero citar algo, que es importante comentar, a propósito de lo que es el doctor Castro, los tres últimos presidentes bogotanos, han hecho muy poco por Bogotá, el ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, no era gobierno, no tenía ninguna posibilidad ejecutoria, nunca fue bien, pero le voy a decir una cosa, el gobierno que más aportes ha dado, para obras de infraestructura, y grandes proyectos, de transporte masivo, fue el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, ese gobierno, un momento, ese gobierno, ese gobierno, dejó, las vigencias futuras, para el 3 de cercanías, para las otras fases de Transmilenio, y me llama la atención, que haciendo populismo, de que se va a hacer unas grandes obras, por Bogotá, no se le cuente, o no se cuestiona, a las administraciones de Bogotá, ¿qué pasó con la vigencia? Mire lo que está diciendo, Miguel Gómez Martínez, dice lo siguiente, y lo leo textual, elegimos hace 4 años, un presidente bogotano, que no ha hecho nada por la ciudad, le hace una crítica al presidente, pero también, dice, que ha sido complaciente, con el gobierno corrupto de Samuel Moreno, e ineficaz con Gustavo Petro, que ha sido una decepción para Bogotá, es muy duro, el representante, Gómez Martínez, con el presidente, por las declaraciones, frente al PAC, pero si tengo una discrepancia, frente a lo que acaba de decir Guillermo, la supuesta colaboración, del presidente Uribe, de Bogotá, cuando estuvo listo el cómpus para el metro, Uribe se inventó los famosos validadores, de los Andes y de la Nacional, y se le atravesó a ese cómpus, con razón o sin razón, lo podemos discutir, pero se le atravesó a ese cómpus, olvídense, acuérdense de los famosos validadores, que se inventó, ahí por ahí también salió, la doctora Astrid, me parece entre los validadores, no estoy muy seguro, pero me pareció ver, varios validadores que se inventó, y se le atravesó con los validadores, al cómpus del metro, luego ahí tampoco ha habido, digamos que generosidad, como usted se ha hecho. Se hicieron las apropiaciones, de las vigencias futuras, hay un elemento, hay un elemento, que no quiero dejar, fuera del debate, del siguiente consejero sanguíneo, y es este, acá hay un tema político, y es lo que está pasando, con el alcalde Gustavo Petro, porque pues esto sale en una coyuntura, usted cree que el alcalde, ya lo están sacando, ya estaba más con el pie afuera, que adentro, porque las decisiones, del consejo de estado, la judicatura, esto del plan Bogotá, ¿cómo ve usted esto? ¿Pacto Bogotá? No, yo creo que, digamos, al presidente le queda muy mal, anticiparse, a unas decisiones, que aún no han sido, eh, que no están firmes, de manera definitiva, ni están firmes, o sea, él es el presidente de la república, él debe ser el primer guardián, de la institucionalidad del país, y el alcalde Gustavo Petro, al margen de las críticas, que podamos hacerle o no, pues tiene derecho, a unos recursos legales, a los que está acudiendo, y hasta que esos recursos legales, y sigue siendo el alcance, y hasta que esos recursos legales, no estén agotados, a mí me parece que al presidente, le corresponde, respetar, el debido proceso, y el uso de esos recursos, ahora bien, lo que el presidente, debió haber hecho, en vez de anunciar, este pacto de Bogotá, en los cuatro años, que está terminando, y en lo que le resta, este mandato, es, eh, desarrollar un esfuerzo, de concursión, de la nación, que es lo que obliga, la constitución, que es lo que obliga, la constitución, con Bogotá, sobre temas bisagras, que comprometen al distrito, y que comprometen a la nación, yo quisiera decir, dos cosas, la primera, Aurelio Suárez, traía cuento, la visita, del presidente Santos, ayer a Antioquia, Antonio, pero ojo, esa visita, iba acompañada, de unos cheques, para decirlo, en lenguaje popular, era la plata, para las llamadas, autopistas, antioqueñas, la prosperidad, eso, vale, billones de pesos, y eso, ya está, tramitado, por el gobierno, decidido, ahí hay unos aportes, ciertos, para Bogotá, hay promesas, entonces, hay que contrastar bien, entre lo que se le ofrece a Antioquia, lo que se le está aportando realmente a Antioquia, y lo que apenas se le está ofreciendo a Bogotá, segundo punto, el presidente Santos se queja, de que le ha tocado, y creo que utilizó la expresión, bailar con tres parejas, con tres alcaldes distintos, y le va a tocar la cuarta, con el perdón de nuestros dos contertulios, de Aurelio y el concejal Sanguino, es el fracaso de la izquierda, en la alcaldía de Bogotá, son gobiernos de izquierda, los que nos han conducido, a esa situación, yo le voy a dar una chiva muy breve, eso es cierto, yo le voy a dar una chiva muy pequeña, la tiré blue en la semana, yo estoy escribiendo un libro, que se llama Bogotá 2004, 2014, la década perdida de la izquierda, entre comillas, entre comillas, ahí está, hay que leerlo, hay que leerlo, empecemos con las conclusiones, consejero, perdón, es el fracaso de la izquierda, segundo, dice el concejal Sanguino, déficit de gerencia, es lo que hay en Bogotá, por Dios, no, no hay déficit de gerencia, hay un fracaso total, estruendoso, que comprometió, a la izquierda colombiana, como alternativa, es que lo tomó los candidatos a la alcaldía pasada, ¿no? Pero un momentico, un momentico, un momentico, y dice, el alcalde Petro, tiene derecho a los recursos, ni más faltaba, que no tenga derecho a los recursos, pero ojo, en el país han sido destituidos, mil ochocientos servidores públicos de elección popular, senadores, representantes, mil ochocientos, y nunca se había creado la situación, que se ha vivido, por el abuso del derecho, no se preocupe, con este pacto, van a limpiar hasta el río Bogotá, concejal, treinta segundos, para que no haces conclusión, claro que el doctor Jaime Castro, también fracasó con el río Bogotá, no se preocupe, lo único que se ha hecho por el río Bogotá, es la planta blanca, que eso es un elefante blanco, y cuando ya damos una discusión, sobre la petarsa litre, y sobre el modelo de contaminación de río Bogotá, claro, la petarsa litre, lo voy a citar al consejo para que me digan, quiero decir lo siguiente, es que a mí me parece que ver la realidad blanco y negro, no me parece que sea correcto, porque es que, claro, los gobiernos de algún tipo de izquierda en Bogotá, han fracasado en algunas otras cosas, pero hay indicadores, por ejemplo, indicadores de pobreza, indicadores de mejora de condiciones sociales, que han tenido un comportamiento positivo, también en estos 10 años, entonces yo creo que el balance hay que hacerlo un poco más ponderado, ahí está, pero le quiero decir lo siguiente, yo creo que, que el gobierno, por el contrario, sí tiene en sus manos el gobierno nacional decisiones que pueden mejorar la vida de los bogotanos, por ejemplo, las explotaciones mineras en Bogotá, que son los títulos mineros que expide el Ministerio de Minas, ¿sabe cuánto recibe Bogotá de regalías al año por las explotaciones mineras? 280 millones de pesos, ¿sabe cuánto nos gastamos en atender a los damnificados por los desastres que producen esa explotación minera? 10 mil millones de pesos al año. 20 a 200. Y eso sí es una decisión que puede tomar el presidente Santos si quiere ayudar a Bogotá. Y usted le acaba de plantear, deme sus conclusiones en 20 segundos, Guillermo, porque también creo que Aurelio pueda concluir. Hassan, hay que preguntarle a las administraciones de Bogotá, ¿qué pasó con las apropiaciones fiscales que hizo el gobierno del presidente Álvaro Uribe? ¿Qué pasó con esas vigencias futuras para el tren de cercanías y para las otras fases de Transmilenio? ¿Y para el metro de Bogotá? ¿Dónde está la plata? ¿Qué pasó con eso? Se van a hacer hasta el metro, Cable. Ahora, Hassan, es importante aquí destacar lo que dice el doctor Castro. Las políticas públicas de la izquierda, de la llamada izquierda, fracasaron. Aquí no existe una izquierda. Aurelio, 30 segundos. Lo primero es que la izquierda se volvió un genérico. Aquí es izquierda desde Angelino, y por ahí ya salió de Ruiz, que es un artículo que Peñalosa tira un ventrículo de izquierda. Entonces eso... La libertad de izquierda no quiere decir mentira. Entonces ya eso no... Eso es un genérico. Entonces eso no es un genérico. Pero... Pero ojo con esto. Existen las izquierdas. Pero ojo con esto. Porque la única izquierda es la de Moïd. Voy a hacer eso en 20 segundos. Voy a hacer eso en 20 segundos. Pero la segunda cosa que le quiero decir es que Bogotá se fundó el 6 de agosto de 1538. Y aquí están diciendo que los problemas de Bogotá arrancaron hace 10 años. No. Cuando 200 años, la oligarquía liberal conservadora manejó esta ciudad. Y así sí fue perfecto todo. No se regaló hasta 15 segundos lista. 15 segundos. Yo le doy moción. Me doy moción de réplica porque es que... Aquí se ha dicho por el concejal Sanguino, Juan Manuel Santos duró 4 años en la presidencia. No hizo nada. Y ahora sale con el pacto por Bogotá. El concejal Sanguino lleva 4 años en el cabildo distrital. No hizo debate sobre el río Bogotá. Lo sé, yo, pero he hecho como 5. No, no me dice. Aquí no ha hecho debate sobre el río Bogotá. Álvaro Uribe Vélez. No se muevan. Ya regresamos. Regresamos a 360 grados. Y ahora en esta entrevista exclusiva con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente, qué gusto y gracias por aceptar esa invitación. Hassan, a usted muchísimas gracias, a todo el equipo periodístico de 360 grados y a los televidentes. Vámonos de una vez a las listas. Usted se va a medir otra vez el domingo. La última vez que estuvo en unas elecciones, 9 millones de votos le puso usted al candidato que es vicepresidente. Pues no tantos, pero le ayudamos muchísimo. Y estamos muy tristes por el resultado del gobierno. No, porque crees en la inseguridad en todo el país, señales de mucho temor a la inversión estancada de la política social. Para ser corto, ¿sabe qué dijo Blumberg hace unos días? Cuéntame. Blumberg dijo que Colombia se estaba deteriorando. Porque en el año 2010, último año de nuestro gobierno, hubo 32 atentados a la infraestructura petrolera. El año pasado, 239. Grave eso para la patria. Eso nos pone muy tristes frente a este gobierno. ¿Cómo ve lo que significa para el centro democrático esas elecciones legislativas? Bueno, es el nacimiento del centro democrático. Y por eso quiero pedir a los televidentes que nos ayuden. Hay muchos grupos de electores. Un grupo, dicen, estamos de acuerdo con Uribe. Les pido que voten copiosamente. Otro dice, hombre, los gobiernos de Uribe tuvieron aciertos, también errores. Errores que yo reconozco humildemente. Les pido una reflexión. Que nos ayude. Que nos ayude y que nosotros queremos mejorar. Servir bien a la patria. Le están haciendo trampita a algunos congresistas de otros partidos diciendo que el centro democrático es votar por la U. Hombre, claro, pero si no están de acuerdo con nuestras tesis. Un poquito de historia. El partido de la U se creó, lo crearon cuando nuestro gobierno tenía prestigio. Y pusieron la U ahí para asociarlo con mi apellido. Y se hicieron elegir. Presidente Santos y los congresistas. Y después de elegidos, abandonaron las tesis. El país de interior de inseguridad. No avanza la inversión. La oportunidad que le están dando a los jóvenes es el mototaxismo. Qué tristeza. Y entonces, como el centro democrático va avanzando, nos hacen trampas. No queda bien eso. ¿Para qué dicen que ellos son el centro democrático si ellos no están de acuerdo con nosotros? Hoy el ministro del interior no está reconociendo que eso confunde al elector. Está diciendo que ese tipo de pautas confunde al elector. Pero debería haber intervenido el Consejo Electoral hace rato. Porque voy a decir esto no como candidato, sino como expresión. Al Consejo Electoral no le luce. A la democracia colombiana no le luce que el Consejo Electoral actúe en sesgámen. Antes permitían logos de nombres y personas. En nuestro caso lo impidieron. No lo reclamo por vanidad. Valiente, gracias a esta edad de la vida, una fotografía ya con este pelo blanco. Y de abuelo. Hombre, lo necesitamos para la identificación, para evitar confusiones. Enseguida, no suspenden este tipo de publicidad. De publicidad tramposa. La deberían haber suspendido. Han emitido una serie de esos tarjetones instructivos. Incluso me dicen que en el extranjero algunos votantes, salir a votar, también han encontrado tarjetones como los instructivos que no tiene el centro democrático. ¿Eso de dónde puede venir? A ver, eso puede venir, por ejemplo, como asesores que tuvo usted, o la U, digamos, en el pasado, como J.J. Rendón. Hombre, yo no lo sé. Pero eso no le hace bien a la democracia. No le hace bien a la democracia. Y si hay un asesor que lo haga, el Consejo Electoral lo debería impedir. Y quiero recordarle a los colombianos eso. Siendo yo presidente, propuse el referendo contra la corrupción y la politiquería. Los colombianos votaron copiosamente. El Consejo Electoral impidió que pasara, a pesar de la votación copiosa. ¿Por qué? No pasó sin un punto. Porque el Consejo Electoral no descartó las células de los muertos. Esas trampas son muy parecidas a lo que hace el Castro Chavilla. Y esas trampas le quitan prestigio a la democracia colombiana. Ya vamos a hablar del tema de Venezuela, porque quiero preguntarles sobre ese tema. Pero antes de que terminemos toda esta conjuntura, miren, al Senado usted tiene un bastión muy fuerte en esa lista, la lista que usted encabeza. ¿Usted ve las listas a la Cámara con la misma solidez o son unas listas que no están tan consolidadas en los departamentos? Nosotros necesitamos una copia de esa votación del Senado y Cámara para poder tener una voz con peso en el Congreso. Y yo se lo pido hoy a los televidentes que nos ayuden con eso. Porque algunos han dicho, bueno, está muy fuerte el Senado, quien sabe, la confusión puede acertar. Por eso tenemos que aclarar muy bien estos días que somos centro democrático. Que no confundan, no desorienten a nuestros ciudadanos. Y lo mismo, es muy fácil votar por la Cámara, que también la necesitamos. Unos poquitos en el Senado, o nosotros en el Senado, sino fuerte respaldo en la Cámara, es muy difícil. Es muy difícil. Por eso, para nuestras tesis de defensa de esa sensibilidad, la inversión, la política social, el diálogo popular, la lucha contra la mermelada, contra la politiquería, hombre, pedimos un gran respaldo. Porque hay congresistas que todavía para elegirse quieren confundir y decir que ellos son centro democrático cuando no lo son. Ahí están los audios, ahí están los audios. Ahora, un tema. En esa, usted lo ha escuchado en varias declaraciones, usted dice, yo no analizo las encuestas. Pero en las encuestas va apunteando el centro democrático en estas legislativas, en estas elecciones a concluir. ¿Usted tiene un número que tenga, por lo menos, diciendo, mire, yo aspiro a tantos senadores? No soy capaz de hacer paticinios. Mire las encuestas. Eso es la última y el centro democrático va arriba con el 23.4%. El voto en blanco con 19.4%, el partido liberal 13.6%, el partido de la U13.4%, el polo con el 10% y el partido conservador con el 7.3%. Pero arriba, ¿por cuál candidato partido político votaría usted? Uribe Centro Democrático, 23.4%. Es de la última encuesta. Hombre, ojalá. Ojalá le vaya muy bien al centro democrático. No necesitamos. Yo, a ti, señor, no va. Diría que en este momento lo que necesitamos es trabajar, trabajar, trabajar. Quiero pedirle a mis compañeros, a los televidentes que nos quieran apoyar, que no nos confiemos. Nunca hay último voto. Cuando uno, cuando una persona le dice a uno, si quiero votar por ustedes, no pensar que ese fue el último voto. Salir y buscar otro voto. Trabajar a toda hora y con gran entusiasmo. Este Congreso, presidente, en su opinión, es un Congreso de larga duración. O puede ser un Congreso de corta duración si se llegan a unos acuerdos más financieros. Primero, ¿qué tipo de acuerdo? De impunidad. De traer a Fabián Ramírez al Congreso. Yo le voy a decir por qué estoy en desacuerdo con Clara Fabián Ramírez al Congreso. Pero primero le digo con quién estaría en desacuerdo. Si aquí hay un muchacho de la FAN, ese muchacho solamente portó armas, no se uniforme, y nos dicen que el precio para la paz es que ese muchacho venga al Congreso, que no vaya a la cárcel, nosotros lo aceptamos. Pero aquí está Fabián Ramírez. ¿Cómo lo vamos a aceptar? ¿Qué daño a la democracia colombiana? El gobierno estaba, el presidente de la República nos dijo en noviembre que estaban detrás de la captura de Fabián Ramírez. En lugar de capturarlo, se lo llevaron a Cuba a la impunidad. 42 órdenes de captura levantó la fiscalía para poder luego permitir la salud. Y no por cualquier cosa. Es el responsable de las masacres contra soldados y policías de Colombia en Patascoy, en Las Delicias, en Mitú. Ese Fabián Ramírez es el cabecilla del grupo terrorista de la FARC, que más cocaína comercializa. Es el mayor proveedor de cocaína del cartel de Sinaloa. Y entonces, ese es el que va a venir al Congreso. ¿En qué queda la democracia colombiana? Cuando está sentado, estuvo Clara Rojas y ella misma nos lo juntó ahí. Él fue a hacer las pruebas de supervivencia como un monopoico en los Estados Unidos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Delitos de ese, delitos de lesa humanidad. Entonces, ese bandido es la impunidad. Pero eso es una réplica de Pablo Escobar. Yo le pregunto a los colombianos, ¿qué tal que se hubiera negociado el futuro de la política anti-biólogas con Pablo Escobar? Entonces, ¿por qué lo negocian con Rafael, con el Fabián Ramírez? Una réplica de Pablo Escobar. Nosotros creemos que ese no es el camino de la paz. Ni el camino de la paz es que hablan de diálogo, pero se aumenta la violencia en Colombia. Mire, esta trampa que quiere hacer alguna gente en la política tiene una explicación. Ellos primero querían decir que eran los de la paz y que nosotros éramos los de la guerra. Los colombianos hoy valoran la seguridad democrática en nuestro gobierno. Que el país no quedó perfecto, pero iba por buen camino. Entonces, eso en que nos querían situar, oh, que ellos eran la paz y nosotros la guerra, no les resultó. Enemigos de la paz, ese ha sido el discurso. Claro, eso no les resultó. Entonces, como no les ha resultado, ahora quieren hacer trampa y decir que ellos también son centro democrático. Por favor, por favor, en este momento, el Congreso, si no están de acuerdo con nosotros, que sean francos y no creen confusión. Este Congreso va a ser un Congreso de Refrendación. En la medida en la cual el centro democrático gane las cunoles, la mayoría de cunoles, ¿Usted se podría convertir en un primer ministro? No, porque nosotros no tenemos en Colombia ese régimen parlamentario, que es un régimen presidencial. Lo que sí vamos a hacer nosotros es control político del Congreso, periódico. No esperar oportunidades para debatir el invocante, sino permanentemente. Que coja en todo el país las quedas de seguridad, tráigalas al Congreso, periódicamente. Presente de la Fuerza Armada, al Ejecutivo, a la Fiscalía. El control político para que el Congreso no sea, no siga siendo de mermelada y corrupción. 86% del Congreso actual es de la Unidad Nacional. 86% y muchos de los proyectos de reforma no pudieron salir adelante, pero esa mayoría. Pegado ese Congreso con 3 millones. Qué vergüenza. Esas denuncias se avanzaron. Se ha pedido la investigación por su colega, el periodista Ernesto Macías, nuestro compañero candidato al Senado, gran representante de la clase media honorable de Colombia. En el momento en el cual ustedes salgan esos resultados de esas elecciones a Congreso, que son el domingo, ¿qué tan importantes son para medir la vara dentro de las presidenciales y el apoyo de Oscar Iván Zubá? Pues hombre, primero Hassan, pensando en los compromisos del Congreso de Colombia. Construyó un Congreso austero, un Congreso no de mermelada. A mí me da mucha tristeza. Esta semana asesinan a la hija de don Nabor Girardo, en TikTok, en un seguidor nuestro. Asesinan a don Julián Marino, a su hija, seguidores nuestros, después de un puertapuerto de Buena Vista. Todos los ciudadanos de Arauca quejándose en la expresión. No denuncian. No dicen nada. No dicen nada. No dicen nada. Y ahora se quieren votos. Pero pasaron todos estos cuatro años calladitos mientras la seguridad se deterioraba. Y otros temas en el país se deterioraba. Nuestro primer compromiso es control político. Un Congreso austero, ojalá reducido. Y de ahí todas las propuestas que hemos hecho. En educación, en el aumento del salario, pero con la reducción equivalente a los impuestos a las empresas, etc. Impacto en la elección presidencial. Nuestro candidato a la presidencia es extraordinario. Oscar Iván Solval, economista con corazón social, con sentido común, financió 3 millones de familias en emisión. En aquella crisis del 2008, Colombia que tenía la economía más vulnerable, le fue bien. Todavía lo desconoce 60%. ¿Usted ve que no ha despegado en las impuestas? Que todavía en este momento el electorado está pendiente de las elecciones a Congreso. El electorado colombiano está muy desconcertado. Está muy desconcertado. El voto blanco está muy arriba. Eso es un producto de desconcierto. Pero yo confío que lo de Oscar Iván tome fuerza. Y le voy a hacer una comparación. En el año 2010, cuando elegimos al actual gobierno, el electorado colombiano lo estaba desconcertado. Los años nuestros de diálogo con los colombianos, aquellos consejos comunitarios de los sábados, los consejos de seguridad de los domingos, de los noves, ese diálogo permanente con los ciudadanos, hombre, eso no fue milagroso. Eso no resolvió todos los problemas del país. Yo he dicho que avanzamos, pero el país no quedó convertido en un paraíso. Eso constituyó confianza. Había más conexión y confianza en las instituciones. Por eso no había en el 2010 ese desconcierto que hay ahora. Ese desconcierto que hay ahora, que es muy peligroso para la democracia. Yo quiero decirle a quienes nos apoyan y a quienes no nos apoyan, que nosotros tenemos un compromiso de algo patriótico para ayudar desde el Congreso a que Colombia supere este desconcierto. Presidente, vamos a hacer una pausa muy breve, porque hay otros temas. Te quiero preguntar por Venezuela, por Carlos Holmes Trujillo y por muchas cosas. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos en esta entrevista exclusiva con el expresidente Álvaro Lleve. No se vayan. Regresamos a 360 grados en esta entrevista exclusiva con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente, Carlos Holmes Trujillo, ¿quién escogió ese nombre? ¿Usted tuvo que ver ahí la elección? Buscar Iván autónomamente, pero es muy razonable la escogencia que Carlos Holmes participó ampliamente en todo el proceso de las precandidaturas del Centro Democrático. Ustedes se han entrevistado a Carlos Holmes. Carlos Holmes es un vallecaucano que honra a Colombia. Para definirlo en pocas palabras es eso. Primer alcalde de elección popular de Cali vivió en un diálogo popular permanente con la ciudadanía. Lo recuerdan con cariño lo que necesitamos en Colombia. Ilustre, con una trayectoria sin tacha ética ni moral en el servicio público. Carlos Holmes es hombre culto, se lo resumo. Vallecaucano que honra a Colombia. Las alianzas como el tema de Marta Lucía Ramírez y la convención conservadora y eso a futuro en lo que puede significar Congreso y también presidenciales. Lo grave es que en privado estaban diciendo en el Consejo Electoral que ya tenían lista la resolución para suspender la candidatura de la doctora Marta Lucía. Ojalá que ni se les ocurra eso. Yo creo que la doctora Marta Lucía y la convención conservadora produjeron un hito muy importante para la democracia. Se lo rebelaron contra la meremilada, contra la corrupción. ¿Qué representa la doctora Marta Lucía, candidata conservadora, y nuestro candidato Oscar Iván Zuluaga, rebeldía de Colombia contra el castro chavismo? Paz con seguridad, paz y intimidad, avance social y económico por la vida democrática. En el momento que ella, candidata conservadora, la doctora Marta Lucía, y el doctor Oscar Iván, nuestro candidato, nuestro candidato del Centro Democrático, definan una alianza, yo seré un gregario de esa alianza. En el tema también de lo que puede significar con otros partidos, ¿está abierto también a esas alianzas del Centro Democrático? Sí, tiene que ser, yo creo que... Enrique Peñalosa, por ejemplo. Todo partido que se respete tiene que entrar a mirar un tema, que es, los acuerdos deben estar basados en principios y convenciones. Antes de que tengamos a hablar de Venezuela, un último tema que tiene que ver con Bogotá. El tema de la revocatoria de Gustavo Petro. Francisco Santos impuso la camiseta del sí. ¿Qué dice el Centro Democrático? Oscar Iván Zuluaga escribió hace muchos meses en el entierro que él apoyaba la revocatoria cuando la propuso Miguel Gómez. En este momento, yo celebro que el doctor Francisco Santos quiera aportarle a Miguel Gómez en ese proceso. Quien hará un vacío liderazgo, porque muchos ciudadanos están en contra del alcalde de Bogotá por sus resultados. Pero hay muchos líderes políticos que no se atreven. Francisco Santos se ha atrevido. Y nosotros, desde el Centro Democrático, ¿qué decimos? Iremos a Bogotá a denunciar. El alcalde, hombre, uno no puede permitir que esto sea una confrontación política. Lo que han tratado es decir, no, es que es el oribismo contra Petro. Y ahora empiezan a llegar muchos que tenían silencio calculado a decir que se apoyan la revocatoria. ¿Qué pienso yo? Bogotá tiene que examinar movilidad, seguridad, drogadicción. Salud, vivienda y educación, movilidad. La ciudad que era un modelo enlazada. En esas grandes alcaldías de Peñalosa y el doctor Bocos, había avanzado mucho. ¿Qué hizo nuestro gobierno? Fuera de contratar todas las dobles calzadas que comunican a Bogotá con sus destinos económicos y contratar el aeropuerto. Nuestro gobierno le entregó al doctor Bocos casi mil millones de dólares para el franileño avanzó. Y hace cinco años y medio entregamos el documento COMPES para avanzar más entre milenios. No lo han avanzado. Ahí está en crisis entre milenios. El problema del gobierno nacional no solamente ha disfrutado. Segundo, entregamos vigencias futuras para la primera línea del metro. Cinco años y medio y sigue siendo la que hoy. Esto es el metro comunitario. Necesario, necesario. Y tengo el antecedente de que en ese documento COMPES aprobó mi gobierno los recursos para la primera línea del metro. Aprobamos los recursos para algo muy importante. Es que la movilidad no solamente está infartada en Bogotá, sino en la comunicación con la sabana. Entonces nosotros aprobamos los recursos para la primera línea del tren de cercanía, Bogotá-Sabana del occidente, con la intervención del entonces gobernador de Continuar, que marca Andrés González. Eso es olvidar. Eso está estancado. Entonces, juzga la administración, Petro y al gobierno nacional. Por eso fracaso, no politiqueramente. O mire el tema de educación. 70 mil milímetros de los colegios se cumplen por fuera. ¿Qué predomina en la alcaldía de Bogotá? Un discurso radical y ideológico. Pero en lugar de avance en el proceso de educación, un discurso radical y ideológico en salud. Pero tienen empresas estatales como Salud Capital. Si eso funcionara mejor, todos los ciudadanos irían allá. Y no necesitaría el gobierno distrital tener ese discurso radical y ideológico. O mire el tema de seguridad. En el ciudad de Medellín hemos sufrido mucho las barreras inexistentes. Como ya la saben, Bogotá. Acá. De tristeza. Y ese crecimiento de la drogadicción. Y el gobierno un día dice que hay que acabar las ollas de narcotráfico y al otro día propone la legalización de la droga. Con toda esa argumentación que usted me da muy breve, el voto es secreto. Pero usted va a votar la revocatoria. Yo desde hace mucho rato dije que yo estoy en desacuerdo con el resultado de la administración de Bogotá y ese fracaso de la violencia social. Un discurso para incitar el odio de clases y sin embargo parar la violencia social de la ciudad. Lo que yo no quiero es que sigan, que digan, porque muy parecidos al castrochavismo. En Venezuela el castrochavismo por tratar de enviar la opinión, ese desastre contra la democracia, ese no, es que esto es unido. Entonces ahora el problema de Bogotá quiere plantearlo en términos de univismo versus altra al día. Yo quiero decir, yo tengo mis propias tesis, acabo de hacer un resumen, sobre el desastre de las últimas administraciones de Bogotá que contrasta con el éxito de los doctores Bobos y Vidalos. Como responsable del Centro Democrático, lo que he pedido es que el Centro Democrático asuma esto del delusivo y que pida que cada ciudadano haga una reflexión sobre cada tema de Bogotá, no llevar esto a consignas o a banderías políticas. Ahí está su posición. Mire, antes de que entremos a hablar de Venezuela, veamos estas declaraciones que son muy importantes. He decidido, y así lo anuncio, frente a la conspiración abierta del canciller panameño, quien ha sido alertado una y otra vez por nuestro canciller, frente a la conspiración abierta del embajador del gobierno panameño en Washington y en la OEA, he decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento, en defensa de la soberanía de nuestro país y de la paz. Nadie va a confinar impunemente contra nuestro país para pedir una intervención contra nuestra patria. ¡Ya basta ya! La callo rastrero, presidente del Panamá. Nos representa a su pueblo, Panamá es un pueblo muy grande. Así que se celebra un primer aniversario de la partida del comandante, en combate, en lucha. ¡El lucho huracanada, como nos enseñó el comandante Hugo Chávez! Bueno, ¿qué dice usted la declaración? Aplaudo al gobierno de Panamá. Ha dado un ejemplo al continente. En el continente hay mucho quien defienda a los tiranos y muy poquito los que defienden la democracia. A mí me sorprende que los demócratas del continente, en buena hora, exigieron que Pinochet se hiciera a un lado y le diera paso al retorno de la democracia a China. Que los demócratas del continente que le exigieron a Fujimori repetieron unas elecciones que permitieron el ascenso del presidente del Perú por el camino democrático. A mí me sorprende este silencio frente a Castro Chávez, frente a la tiranía de Venezuela. La verdad no dice nada. Por favor. Y cuando dicen son tan débiles, ¿qué es mejor que no hablar? Nuestro gobierno es totalmente débil, muerto de pánico ante la tiranía de Venezuela. En buena hora, el gobierno de Panamá ha asumido esta posición. Ojalá la secunden las voces democráticas del continente. Esta mañana he escuchado a funcionarios del gobierno panameño la deuda que tiene Venezuela solo con comerciantes. En Panamá, en Colón, superan los mil millones de dólares. ¿Quién sabe se los van a pagar ahora que cortaban los mil millones de dólares? ¿Cómo ve usted ese escenario? Porque lo de Venezuela, el tema de la infusión, desabastecimiento, la crisis con los estudiantes, la opresión a la oposición, Leopoldo López Ivequio, voluntad popular ya en detenidos. Ese panorama desde Colombia, ¿cómo lo ve usted? País que está frontera a frontera. Le voy a decir por qué me pronuncio y por qué permanentemente pido que se apoye el grito democrático de Venezuela. Ha habido un gobierno que ha incitado al odio de clases, quebraron las empresas, hoy están arruinados los trabajadores. El año pasado la inflación en Venezuela fue del 56%, el aumento de salario del 10% no lo han hecho efectivo. Hoy tienen las tiendas con sus anaqueles, con su estantería vacíos. Hay desabastecimiento. En un país tan rico, Venezuela rico en petróleo, en gas, en alúmina, Venezuela rico en tierras, en aguas, fue excedentario en maíz, en arroz. Hoy tienen que importar 17 millones de toneladas de alimentos. Mientras están vacías las tiendas, están llenando las cárceles, propositores. Por favor, pisotean los derechos democráticos. Han albergado al terrorismo colombiano. A usted no ha señalado directamente del canciller Jagua y ha tenido que salir la canciller María Ángel o bien a decir, por favor, bájale el tono con las declaraciones contra el presidente de los Unidos. Y la verdad es que yo tengo que invitar a las voces colombianas, al pueblo colombiano, que estemos en alerta. Primero, es nuestro deber apoyar a los hermanos venezolanos pisoteados por la tiranía. Y tenemos que estar en alerta para que en Colombia no tengamos contagio castrochavista. Porque el presidente Santos, ministro de la FARC, lo de la alcaldía de Bogotá, son como unas cuotas iniciales de castrochavismo en Colombia. Y eso, así empezaron los procesos electorales de Venezuela con este tipo de trampitas. y vean hasta dónde se ha llegado. Y quiero decir esto, porque el gobierno de Venezuela ha tratado con sus espíritus de callarme. No puedo hacerlo. O de que yo entre a un cruce de agravios. Tampoco lo voy a hacer. No, nada, nada, nada con que no diríamos si a un agravio del dictador de Venezuela o el canciller de la tiranía, yo respondiera con otro agravio. Lo que toca hoy es defender los valores democráticos. Además, miren lo que dice la Carta Democrática. Esto le da razón a Panamá. La Carta Democrática, de la cual son signatarios nuestros países, dice que cada país tiene la obligación de defender la democracia internamente y de velar para que ningún otro país la viole. Nuestro gobierno se ha quedado callado y cumpliendo la Carta Democrática. Que entonces seamos muchos los ciudadanos del continente, en Colombia y en los otros países que apoyemos el grito democrático del pueblo de Venezuela y solteado con la tiranía. Señor expresidente, Álvaro Rubio, es un verdadero placer. Gracias por haber aceptado esta invitación a 360 y mucha suerte en estas elecciones para la finalidad. ¿Puedo decir algo político? Claro que lo puedo decir. Ayúdenme votando por el centro democrático. Mano firme, corazón grande. Ayúdenme a que no haya confusiones. Somos centro democrático. Ayúdenme en el Senado de Cámara. Los que dicen Oribe tuvo aciertos, pero errores, hombre, yo los reconozco, pero la patria está avanzando y la queremos y queremos hacer lo mejor. Gracias, señor presidente por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden, tenemos una cita de nuevo mañana aquí a la misma hora a las 8 p.m. para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!